Ya llegó al muelle de Golfito en Punta Arenas, aquí en la parte sur del país, la embarcación interceptada en alta mar de nombre Moby Dick, además de los cuatro costarricenses detenidos y el cargamento de droga decomisado, el cual finalizando el conteo sumó los 444 paquetes que contenían cocaína. Así lo reportaron las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, quienes aseveraron que se trató de un trabajo que forma parte del convenio de patrullaje conjunto entre el gobierno de Estados Unidos y el de Costa Rica, donde participó la Guardia Costera estadounidense, así como oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y de la Policía de Control de Drogas, la PSD. La acción conjunta entre las autoridades policiales de seguridad pública y la Guardia Costera estadounidense inicialmente se llevó a cabo el 15 de octubre pasado, cuando interceptaron una embarcación que en apariencia trasegaba un cargamento de cocaína y donde viajaban cuatro costarricenses que integraban dicha tripulación. Se trató de una lancha tipo pesquera que fue detectada mar adentro por los estadounidenses, hecho que tuvo lugar en aguas del Pacífico Sur a unas 100 millas náuticas al suroeste de Matapalo. Esta se dedicaba a la pesca, tenía como nombre Moby Dick y su propietario es un hombre de nacionalidad costarricense y de apellido Araya. Mientras que las autoridades de seguridad pública reportaron que durante este miércoles llegaron a Puerto Costarricense los sospechosos de apellido Obando, él tiene 32 años y pasado ya en algún momento por delito de abusos sexuales contra mayores de edad. También otro costarricense de apellido Beita de 24 años, otro de apellido Castrillo que tiene 45 años también de nacionalidad costarricense y el cuarto tico de apellido Reyes de 36, estos tres sin antecedentes penales, a la vez que la droga y la lancha decomisada también están en tierra. Tanto la droga como los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público. Gracias por ver el video.